Pia Me siento solo Aunque esté acompañado Me sorprende Lo tanto que estamos No valoramos a quien tenemos lado Solamente los amamos Cuando se han marchado Y me pregunto ¿Qué será de mí? ¿Quién llorará cuando a mí me toque partir? Mientras tanto Yo sigo activo Haciendo rola que suene por si yo A veces me pierdo Y no sé pa' dónde voy Pero mientras tenga fe Yo siempre sabré quién soy No soy perfecto Ni tampoco el peor Solo sé que en esta vida Me tuve que hacer cabrón Lo sigo haciendo Ya casi he llegado Voy por mis sueños Luego nos miramos Me prendo un leño Y me voy volando Ando entumecido Te ando recordando Mami, I'm lost Baby, I'm so lost I'm lost Mami, I'm lost in this stupid world Baby, I'm so lost in this stupid world Baby, I'm lost in this stupid world Baby, I'm so lost in this stupid world Gracias por ver el video.